Música Realmente contenta de nuevo acá en Las Parejas y con un evento muy importante muy importante porque esta ronda de negocios intraparques regional, en este caso porque cubre el centro y sur de Santa Fe Córdoba, Entre Ríos y Norte de la Provincia de Buenos Aires la verdad que nos animamos a hacerla porque tenemos la certeza del grado de proliferación y sustanciación de los parques industriales en esta región de las pymes y del proceso de reindustrialización que se viene llevando a cabo ¿por qué digo esto? porque si la verdad creo que a nadie se le hubiera ocurrido ni en el 2003 con 80 parques y 35% de desempleo en las parejas y más de 50% de pobreza en el país pensar es hacer una ronda de parques yo conozco intendentes que me han contado que usaban los parques para pastar animales otros para que los chicos aprendían a manejar y bueno, se usaba tipo una especie de autódromo caserito en otros parques industriales había, bueno, ciertos cultivos y hoy tenemos 314 parques industriales en pie hemos logrado sacar adelante no solamente aquellos que sufrieron muchísimos años de postergaciones me viene a la cabeza el de Paraná porque lo pudimos realmente formalizar y reglamentar hace poquito con Blanquita pero también parques nuevos bueno, parques nuevos y ayer estuve con Martín Soria y Roca tiene su parque nuevo en un año producto claramente de la posibilidad de interconexión que le dio el trazado de las rutas producto de que tiene el brazo del Neuba a solo 6 kilómetros y ya tiene, solamente le falta la reductora y la línea de alta tensión entonces creo que la verdad estar acá todos los que estamos porque hay casi 200 pymes porque tengo 40 empresas ancla ¿qué son las ancla? bueno, realmente son las empresas de mayor envergadura que buscamos que conozcan a las pymes de la región porque quizás están comprando o fuera del país o fuera de la región y este tema de la competitividad de logística también se soluciona así, desde lo micro se soluciona conociendo, viendo esforzándose tanto el proveedor como también haciendo una apertura de la cartera de compras las empresas grandes y tenemos y la voy a nombrar a nuestra YPF nuestra empresa insignia de bandera restatizada pero también está Basali Emepe están los supermercados tenemos una amplísima gama proveedores o grandes usuarios de productos químicos, alimentos porque cuando uno viene a las parejas parece que todo fuera metalmecánica y no la pareja también va por diversificación como está yendo gran parte de la industria en el interior del país y se ve acá y se ve acá en cada uno y lo van a ver ustedes en cada uno de los participantes y cuando estábamos conversando recién con un grupo de compañeros y compañeras antes de venir acá la verdad que charlando con ellos me parece que hay dos o tres reflexiones que hay que hacer primero digan lo que digan yo no voy a dejar de sentirme tremendamente orgullosa de la reindustrialización que el 2003 está atravesando la Argentina que es